Con los vecinos estuvimos encontrándonos en reuniones, estuvimos en el Balastro 1, en la Independencia, en la Valle, en Villallín, en el barrio Güemes Viejo, en el barrio Evita, estuvimos en Cacique Pelayo, en Fontana Centro, en la 125, en la 120, en el Guinche. Realmente fue una semana muy productiva, de mucha cercanía con los vecinos, escuchando reclamos, sugerencias, propuestas, escuchándolos, que realmente es la forma en que todos estos años nosotros estuvimos trabajando, en cercanía con la gente, siempre para poder ser un buen dirigente, una persona que pueda estar manejando los destinos de cualquier gobierno. Es importante que el foco esté en el vecino, el centro tiene que estar en las necesidades de la gente, y con la gestión municipal, se tiene que trabajar para resolver justamente cuáles son los reclamos y las necesidades que nos plantean. Totalmente. Cecilia, contanos en esta serie de cara a cara que pudiste tener con los vecinos, ¿cuáles fueron los principales puntos que vos notaste que había coincidencia en las peticiones que teníamos? Nosotros lo que vimos es una ciudad que está organizada, que está madura, que se encuentra realmente activa con respecto a las necesidades que tiene un barrio, pero más que nada lo que encontramos es una ciudad que creció todos estos años, que progresó, que se desarrolló. Nosotros en el año 2010, yo estuve en la municipalidad, hasta el año 2019, en esos años nosotros pudimos hacer una construcción, una reconstrucción de esta ciudad a nivel de infraestructura, estamos hablando de más de 600 cuadras de pavimento, 25.000 metros de línea educativa, también estamos hablando de 25 edificios públicos entre provinciales y municipales. Hoy, con la infraestructura que se ha hecho, la inversión en iluminación, en pavimento, en ripio, en aperturas de calles, en más de 11.000 viviendas, hoy la ciudadanía lo que requiere es el cuidado de los espacios públicos, lo que requiere es el corte de pasto, el zanjeo, el enripiado y el arreglo de las calles, y también la limpieza de los microbasurales. Esos son puntos en común que encontramos en todos los sectores donde nos estuvimos reuniendo. Realmente se ha propuesto entre nosotros y los vecinos un trabajo colaborativo en poder avanzar en una fontana más sustentable. Nosotros habíamos implementado un programa que se llamaba Fontana Sustentable en el año 2017, 18, fueron los últimos años de la gestión que estuvimos. Hay que seguir incorporando. Sabemos que hoy el vecino sabe que el centro, el productor de la basura, es el vecino. Entonces, lo que tenemos que trabajar son conductas en las cuales los vecinos vamos a eliminar a aquellos que están, esos basurales, que están también en las plazoletas, pero el trabajo debe ser coordinado porque, gracias a Dios, tenemos una recolección de residuos que pasa todos los días, solamente los días sábados son los días que no se pasan, desde lunes a viernes y domingo inclusive. Y lo que hay que modificar y trabajar es la conducta de aquellos que no están encuadrándose en los horarios, tanto de la recolección de residuos o que no tienen los cestos de basura. Por lo tanto, este trabajo comunitario que se va a realizar a través de cocaje, de las basuras diferenciadas, es que la municipalidad pueda otorgarle un cesto de basura y así tratar de eliminar estos basurales que molestan y son pocos de infección dentro de la ciudad. Cecilia, tenemos las vías de comunicación abiertas en pantalla y nos mandan mensajes. Nuestra audiencia que nos está viendo y nos está preguntando específicamente por la cuestión de iluminación. Bueno, actualmente se está trabajando en un plan de iluminación. en la localidad en el último año se han realizado más de 600 recambios e instalaciones nuevas de iluminación. Hoy, además, tenemos un equipo que está trabajando en recambio de aquellas que están quemadas o que fueron robadas, que es una problemática que no solamente es para la municipalidad de Fontana, sino también para todos los municipios de gran resistencia, tanto resistencia como barranqueras, ustedes ven que es una problemática el robo de los cables de electricidad, de los cables de conexión y también hasta de columnas y artefactos de iluminación. Ante esto estamos dando también la respuesta sistemática para poder ir cumpliendo con estos recambios a través de los reclamos y de las visitas que nosotros hacemos a través del personal técnico de los lugares donde debemos dar una respuesta. Recta final, 18 de febrero de cara ya a las últimas semanas previas a las elecciones. ¿Cómo continúa tu agenda, Cecilia? Nosotros vamos a estar en Santa Bárbara, en la Anunciación, en la 506 Vivienda, en la 222, en José Hernández, en el Quebracho, en el San Pablo, en Puerto Vicentini. Vamos a estar en Villa Elba, en Florian, en las 180 Viviendas. Nos falta trabajar algunos sectores todavía del Cacique Pelayo, estuvimos en el sector 1, nos falta el 3 y el 2. Vamos a dotar también de iluminación en las últimas semanas porque fue un trabajo que, un pedido de los vecinos, un reclamo justo. Esto es, yo siempre digo que los reclamos justos son justicia social, nosotros trabajamos para dar respuesta a los vecinos. En los próximos días va a estar iluminado. La iluminación es algo que se pide en muchos lugares de la localidad. Y lo que sucede es que, a veces, por atender algunos lugares donde fueron robados, como la Avenida Marcomine, como la 25 de Mayo, etcétera, no podemos llegar a otros lugares donde todavía no se ha llegado. Y la verdad que lo importante es que poder dar respuesta a todos. Vamos a seguir trabajando a parte de los lugares donde nosotros recorrimos también el foro educativo. Estuve con los hacedores de cultura, los hacedores de deporte, estuve con las juventudes, estuve con comerciantes, con clubes barriales, con emprendedores. Estuve con detenidos e hijos detenidos de la dictadura a través del apoyo que siempre le dimos a través de nuestra gestión a los derechos humanos. Estuvimos trabajando con la Iglesia, tanto evangélica como católica. Así que estamos atendiendo a todos los sectores, llevando nuestras propuestas. Somos recibidos con los brazos abiertos. Pero bueno, en este trecho que queda, por supuesto, hay que trabajar mucho, hacer un fuerte compromiso con la gente en que esta gestión va a seguir como las gestiones que tuvimos con Antonio desde el año 2010 al 2019, trabajando con gran compromiso, con gran profesionalidad y sobre todo con gran experiencia para administrar lo que es una municipalidad y también los reclamos de los vecinos. Cecilia, como siempre agradecemos tu tiempo y en este espacio, como lo sabés, estamos acá en la pantalla de Ciudad Televisión con el compromiso de siempre tener los micrófonos abiertos para todos los candidatos y queremos aprovechar para que vos, a través de las cámaras de Ciudad Televisión, puedas brindar un mensaje a toda la ciudadanía de Fontana. Bueno, la verdad que les agradezco muchísimo este espacio. Es muy importante para nosotros que podamos tener el diálogo a través de todos los medios con la ciudadanía y este es uno más, así que yo les agradezco. Decirle a la ciudadanía de Fontana que yo tengo mi corazón acá en Fontana, yo trabajo a destajo porque realmente veo la necesidad de la gente, yo lo siento como si fuera mía, soy parte de esta ciudadanía y del crecimiento y el desarrollo que ha producido, se ha producido en Fontana desde el año 2010. Todos sabemos lo que sucedía antes del 2010 que nosotros lleguemos, que era una ciudad abandonada, una ciudad dormitorio, una ciudad que realmente no tenía el respeto a las personas ni la dignidad necesaria. Nosotros hemos hecho una reconstrucción y un trabajo no solamente sobre la infraestructura de esta localidad, sino también el trabajo con el respeto al ciudadano, en los valores que hay que tener como ciudadanos de una localidad, en la cultura, en la identidad propia como fontanenses, de no tener vergüenza del lugar donde uno vive, de poder tener, por supuesto, la fortaleza de decir este es el cambio que se ha producido a través del desarrollo, de la producción, del traer empresas, de traer industrias, de trabajar las vías de conexión, la avenida Marcón y la avenida 25 de Mayo, la repavimentación de la avenida Alvear, fueron todos vías de construcción en los cuales se ha pensado nada más que en el ciudadano. De la misma manera, yo les pido que me den la oportunidad de que sea yo quien pueda estar al frente para pedirles también su voto el 18 de febrero y decirles que yo estoy trabajando por cada uno de ustedes.